Inundaciones, huaicos, bloqueo de carreteras, muertos y heridos, dejan las intensas lluvias continuas en la selva central desde la noche del miércoles. En el sector de Llananguito del distrito de Vítoc, un huaico arrasó con viviendas dejando como saldo tres muertos, identificados como María Rosenda Rivera Tejada, de 37 años de edad, de quien sí se encontró su cuerpo. Y de Celecino Rueda Chávez, de 83 años, e Irene Tejada Chagua, de 80 años, aún desaparecidos. Esta es la pista que pertenecía, señores, que conducía hacia Oxapampa, que conducía hacia Villarrica, prácticamente, señores, ya no hay, no existe la plataforma, no hay pase, no hay pase para Oxapampa, Villarrica. Ante las intensas lluvias, el caudal del río Tarma provocó también la inundación del Estadio Carlos Pechera, y el desprendimiento de casi la totalidad del ancho de la capa asfáltica en el kilómetro 88 de la carretera Tarma-La Merced, en el sector de Punta Yacu, San Ramón-Chanchamayo, con una longitud de aproximadamente 30 metros, según informó el periodista Jesús Trujillo Sarmiento. Esta es la situación de lo que se está mostrando en estos momentos, de la cargación fuertísima del río Chanchamayo. Estamos ubicados en el sector de Quimiri, donde se ve con bastante preocupación, está totalmente cargada, está totalmente cargada el río Chanchamayo. Están indicando, señores, que en el sector de Puente Pau Cartambo han sido arrasadas varias viviendas. Se ha coordinado con la empresa Conalvis para la ejecución de labores que posibiliten la habilitación de la vía. Asimismo, personal de esta subunidad de la Policía Nacional se encuentra en el lugar realizando las labores de control del tránsito y brindando seguridad a los usuarios. Con la caída de Huaycos, decenas de vehículos se han quedado obrados, tal es el caso en el sector de Carpapata, donde hoy se dio a conocer de la muerte de Eugenia Martínez Córdoba, de 47 años, quien viajaba en el bus de la empresa Expreso Selva, de placa de rodaje B0K950, conducido por Enoch Condori Hurtado, que se dirigía de Lima a Satipo. Testigos mencionan que su muerte fue provocada por el cáncer que ella padecía. A ello se suma el estado de gravedad en la que se encuentra Cristina Aliaga Aguamán, de 37 años, ante la caída de una roca al vehículo en el que se encontraba. Ella se dirigía de Huancayo a la Merced. Esto sucedió en el mismo sector. Como vemos en imágenes de nuestro colega de la provincia de Tarma, Rafael Mesa, otro huayco habría originado el colapso del túnel Yanango, que solo hace 15 días se habría aperturado, provocando que la energía eléctrica se corte en su totalidad y bloqueando el paso. En la ruta Tarma a la Merced se visualizó un forado en plena carretera, lo cual ha obligado a la policía a resguardar hasta esperar la maquinaria y empezar así el rellenado. A pesar de estas consecuencias, producto de las inclemencias de la naturaleza, las personas siguen exponiendo sus vidas al intentar cruzar este sector mediante el famoso transbordo. El Gobierno Nacional, a través de un decreto supremo, ha prorrogado el estado de emergencia en siete distritos de la región Junín con una vigencia de 60 días, a partir del 30 de marzo hasta el 28 de mayo. Estos lugares son en Satipo, Mazamari, Pangoa, Vizcatán, Delene y Río Tambo, en la provincia de Concepción, Andamarca, en Huancayo, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba. Tome las precauciones necesarias y no exponga su vida. Ya Provías ha comunicado que ante las emergencias suscitadas en el tramo Tarma a la Merced, se ha decidido cerrar la vía hasta el día de mañana, 29 de marzo. Se tiene siete puntos de emergencia entre los kilómetros 66 al 87, los cuales al momento se vienen atendiendo. Ya se ha coordinado con la Policía Nacional de Carreteras y el Terminal Terrestre.